Y bienvenidos a la semana 2 del proyecto número 1. Recuerden que la semana pasada el Ministerio de Educación cambió las fichas pedagógicas. Ahora existe una ficha mensual donde están divididas las actividades por semana. Esta semana realizaremos en este video, perdón, en este video realizaremos la actividad 1, 2, 3 y 4, la actividad número 5, Personal Pronouns, lo van a realizar con Rafael en un video por separado. Esta semana se trabajará con la asignatura de Ciencias Naturales, Matemáticas, Estudios Sociales, Educación Física y Educación Cultural y Artística. Tema, Patrimonio Natural y Cultural. Actividad 1. La actividad 1 será resaltada en color morado. Patrimonio. ¿Sabes qué significa la palabra patrimonio? Pida a un adulto que te acompañe en la siguiente lectura. Patrimonio significa lo que viene de los padres y está formado por el lugar donde vives, su historia, sus tradiciones y cada uno de sus miembros. No solo formamos parte de ese lugar, sino también las personas que están a nuestro alrededor, como nuestra familia. Por ejemplo, nuestros abuelas y abuelos o nuestros padres, madres, tías y tíos. Una vez más, no solo formamos parte de este lugar, sino también las personas que están a nuestro alrededor, como nuestra familia. Por ejemplo, nuestras abuelas y abuelos, nuestros padres, madres, tías y tíos. Entonces, también las personas que están a nuestro alrededor forman parte de este patrimonio. Cada localidad tiene sus propias características y costumbres. Sus habitantes comparten bienes y patrimonios que son de todos. Reflexiona sobre el texto que leíste y escribe en tu cuadro cinco elementos que consideras los más importantes del patrimonio que existe en tu localidad. Acompáñalos con un gráfico. Con oraciones cortas, indica qué son importantes, por qué son importantes para ti. Entonces, recuerden, patrimonio significa lo que viene de los padres y está formado por el lugar donde vives, su historia, sus tradiciones y cada uno de sus miembros. Entonces, cinco elementos que consideras importantes del patrimonio. Pueden ser elementos de tu historia, pueden ser elementos que formen parte de sus tradiciones o elementos que pertenezcan a miembros de su familia. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger en mi patrimonio. Yo creo que algo súper importante que viene de mi patrimonio sería los collares, los aretes. Mejor dicho, los aretes, los aretes, las plantas, la música, los jeans. Y por último, los libros. Esos cinco elementos son, que considero que son importantes del patrimonio que existe en tu localidad. Ya que considero que son elementos que toda la gente que vive alrededor mío tiene. Quiere decir que nuestros padres nos han enseñado a usar aretes, jeans, nos han enseñado a cuidar plantas y a tener plantas en nuestros hogares. Entonces, al igual que nos han enseñado a cuidar plantas, con oraciones cortas, indica por qué son importantes para ti. A mí, para mí, es súper importante utilizar aretes porque siento que es algo que a mí me enseñó mi mamá. Y que es algo que yo puedo demostrar mi estilo. Por otro lado, creo que los libros son importantes para mi patrimonio, ya que es algo que nos ayuda a aprender y a crecer. Y las plantas, súper importante para conocer y tratar a la naturaleza. Entonces, ustedes recuerden que pueden tener cosas completamente diferentes a las mías. Estos son sólo ejemplos. Para complementar este aprendizaje, revisa la página 50 del texto de Estudios 2. Chicos, como saben, yo no tengo esos textos, pero ustedes, yo siempre les recomiendo que los haga. Cinco elementos que consideras importantes de tu patrimonio. Y acompáñalos con un gráfico. Y con una oración corta, indica por qué son importantes para ti. Estas son sólo las instrucciones que les estoy resaltando. Ahora vamos a la actividad número 2, que va a estar resaltada en color rosado. Actividad 2. Riqueza natural del ecuado. ¿Sabías que el patrimonio está clasificado en dos grandes grupos? El patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural está formado por los lugares naturales o zonas que cuentan con variedad de animales y plantas. Hace referencia a los espacios naturales o áreas protegidas como parques nacionales y bosques. Una vez más, el patrimonio natural está formado por lugares naturales o zonas que cuentan con variedad de animales y plantas. Hace referencia a espacios naturales o áreas protegidas como parques nacionales o bosques. Las Islas Galápagos son consideradas patrimonio natural del ecuador y de la humanidad. En ellas existen una gran variedad de animales y plantas únicas en el mundo. Es un lugar muy visitado por turistas. Entonces, las Islas Galápagos son consideradas patrimonio natural del ecuador y de la humanidad. Porque en ellas existe una gran variedad de animales y plantas únicas en el mundo. Observa el siguiente cuadro e indica la cantidad de plantas y animales que un turista observó en su viaje a Galápagos. Compara las cantidades y contesta en tu cuaderno estas preguntas. ¿Qué planta y animal vio en mayor cantidad? ¿Qué planta y animal vio en menor cantidad? Entonces, este es el cuadro que hizo el turista, ¿verdad? Y dijo, árbol pega pega vio 21 árboles pega pega. ¿No es cierto? Ay, no sé por qué se me... Bueno. Vio 21 árboles pega pega. Algodón de Darwin vio 32. Tuna cactus vio 65. Guayambillo vio 3. Estas son las plantas. Ahora los animales. Tortugas gigantes vio 15. Iguanas marinas vio 33. Pingüinos 42. Tiburones martillo 21. Entonces, ¿qué planta y animal vio en mayor cantidad? Yo les voy a decir que el tuna cactus es la planta que vio con más frecuencia y vio en grandes cantidades. Y los pingüinos es el animal que vio en mayor cantidad. ¿Qué planta y animal vio en menor cantidad? Es decir, lo menos posible. El guayambillo vio 13. Vio solo 13 guayambillos. O sea, eso quiere decir que el guayambillo es la planta que vio en menor cantidad. Y por último, las tortugas gigantes es el animal que vio en menor cantidad. Recuerda que cuando agregas una cantidad a otra, debes sumar. Y cuando quieres comparar dos cantidades, debes saber cuántos más o cuántos menos hay. Debes restar. Entonces, recuerda, cuando quieres agregar una cantidad a otra, debes sumar. Y cuando quieres comparar dos cantidades, debes restar. Utiliza los datos del cuadro anterior y en tu cuaderno realiza las operaciones que resuelvan las siguientes preguntas. ¿Cuántos árboles pega, pega y guayambillos observó Josué en total? Josué es del turista. Entonces, empecemos con esta primera pregunta. ¿Cuántos árboles pega, pega y guayambillos? En total, eso quiere decir que tenemos que sumar el árbol pega, pega, más el guayambillo. Entonces, vamos a sumar 21 más 13, ¿no es cierto? 21 más 13 es... Muy bien. 34. ¿Ok? Entonces, Josué, en total, vio 34 árboles pega, pega y guayambillos. Guayambillos, perdón. No sé dónde poner aquí. Lo voy a poner aquí súper pequeñito. Vamos a poner aquí 34. Súper... No sé si es más pequeño que eso. Pero bueno, ustedes pueden ver aquí el número 34. Aquí al lado. ¿Ok? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuántas tortugas e iguanas vio en total? Entonces, ahora vamos a hacer tortugas e iguanas. Hay 15 tortugas y 33 de iguanas. Eso quiere decir que vio 48 en total. Ok, vamos a poner aquí el número en color. Uy, perdón, bueno. ¿Cuántas dijimos? 48, ¿verdad? Aquí vamos a también resaltar para que se vea. ¿Ok? ¿Cuántos ping... ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a poner 21. ¿Verdad? Porque ese es... Hay 21 pájaros... Hay 21 pájaros. Perdón. Hay 21 pingüinos más que tiburones. Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos algodoneros menos que tunas? Es decir, hay 65 tunas y 32 plantas de algodón de Darwin. Es decir, ¿qué? Vamos a restar 65 de 32. Eso nos da un total de 32, ¿verdad? Perdón, 33. 65 menos... Sí. 30 y 33. Ay, perdón. 33. ¿Ok, chicos? Entonces, la respuesta son estos cuad... Perdón. Son estos cuadraditos de aquí. ¿Ok? Y esta pregunta decía... Argodones menos que todo. Investiga y escribe en tu cuaderno el nombre de lugares cercanos a tu localidad que sean considerados un patrimonio natural. Ustedes, si no saben, pueden googlearlo. Pero pueden... No sé. Yo, la verdad, es que cerca mío no creo. De mi localidad nunca he visto un patrimonio natural. Pero podemos pensar, no sé, en el Yasuní. Eso puede ser un patrimonio natural. ¿Cierto? Recorta o puja varias imágenes relacionadas al patrimonio natural que investigaste y consérvalas en el producto final. ¿Ok? Entonces, podemos buscar aquí en el internet. ¿Verdad? Perdón. En el internet podemos buscar patrimonios naturales del Ecuador. Entonces, ahí podemos ver un montón de imágenes. ¿Ok? Y esas imágenes las van a tener que conservar para su proyecto final. Ahora vamos a la actividad número 3 que va a estar en color verde. Actividad 3. Riqueza cultural del Ecuador. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales que nos representan a todos. Una vez más. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes naturales que nos representa a todos. Estos bienes culturales pueden ser tangibles. Edificaciones, sitios arqueológicos, pinturas, esculturas, monumentos, libros, material audiovisual o intangibles. Danza, vestimenta, música, saberes, festividades, ritos, juegos tradicionales. Por ejemplo, cada localidad tiene su propia historia, tradición y manifestaciones culturales que expresan de distintas formas, a través de la música o el baile. En muchos casos se realizan comparsas con vestimentas coloridas que son parte del sentido de la identidad y en otros se expresan a través del arte, quienes realizan pinturas y representan la forma de vida de su territorio. Entonces, por ejemplo, cada localidad tiene su propia historia, tradiciones, manifestaciones y culturales que se expresan de distintas formas, a través de la música y el baile o a través del arte. Recorta o dibuja varias imágenes relacionadas al patrimonio cultural de tu cantón y observa y consérvalas para tu producto final. Entonces, ustedes, cada uno de ustedes puede tener una distinta cultura, un distinto patrimonio cultural. Es decir, que pueden tener danzas, pueden tener artes, pueden tener instrumentos, pueden tener cerámicas y todo eso tienen que guardar. Bienvenido, dialoga con tu familia sobre la importancia de los bailes tradicionales de tu localidad. Indaga sobre una tradición de tu localidad, describe cómo se realiza, qué vestimenta se utiliza, la música, gastronomía, su origen y otros datos que desees conocer. Ahora, junto a tu familia, escoge una canción tradicional con base a indagación previa y pon en práctica los pasos básicos del ritmo musical. Ejemplos, bomba, bomba, marimba, pasillo, san juanito, yaraví, albazos, polca, montubia, amorfinos, tushui, sachamanda, entre otros. Ok, chicos. Esto es más sobre su cultura. Recuerden que cada uno de ustedes puede tener un baile diferente. La verdad es que yo quisiera darles un ejemplo, pero yo no sé ni uno de estos. Entonces, tal vez me tocaría indagar sobre qué tradiciones existen en mi localidad. Y les pudiera dar una idea más o menos. Digamos, Quito está súper cerca de Otavalo. Entonces, puedo usar Otavalo como una de mis localidades. Y su vestimenta es alparagatas, es la que vemos aquí, ¿cierto? Eh, su música nunca había escuchado, pero sé que son muy musicales. La gastronomía, eh, los bizcochos, eh, esos son de Ibarra, pero también son de Callame, perdón. Eh, su origen y entre otros datos que quieras conocer. Y por último, puedo escuchar la música que escuchan los otavaleños y crear un baile a base al ritmo musical. Ahora vamos a la actividad número cuatro. Hablemos sobre el patrimonio. La actividad número cuatro la voy a realizar en color azul. Y chicos, perdón que se me esté haciendo esto, pero ya. Actividad número cuatro. Hablemos sobre el patrimonio. Responde de forma oral. ¿Por qué crees que existen animales y plantas que se encuentren en peligro de desaparecer? ¿Por qué crees? Yo creo que porque no las cuidamos, porque no se pueden reproducir, porque las matamos, porque las usamos para, eh, para objetos, o las usamos para peleas, o para diversión propia. Entonces por eso hay animales y plantas que están en, eh, que ya mismos desaparecen, porque nosotros los humanos, eh, las hemos maltratado y no hemos dejado que se reproduzcan. Al igual que, no solo eso, también nosotros los humanos dañamos su hábitat, que es lo que aprendimos, eh, perdón, eso perdieron los de ese grupo. Pero también los humanos dañamos su hábitat, es decir, el lugar donde ellos pertenecen y donde ellos viven. Y cuando su hábitat desaparece, ellos eventualmente también desaparecen, porque no tienen cómo comer, no tienen cómo cuidarse y no tienen cómo vivir. ¿Por qué crees que ya no se sigue manteniendo las tradiciones como las celebraciones, comidas, bailes de tu localidad? Tal vez porque no hay comunicación. Las tradiciones se reparten de forma oral, es decir, tu abuelito te cuenta tus tradiciones y tú las sigues, pero tal vez tú no seguiste lo que tu abuelito te contó. Entonces, por eso, tus hijos en el futuro no van a saber las tradiciones de su bisabuelo, ¿verdad? ¿Por qué crees que no se sigue manteniendo? Porque no se comparten ni se, eh, ni se siguen. Las actividades que desarrolla el ser humano son factor más frecuente de alteración del patrimonio natural y cultural. Estas actividades han generado que muchas especies de animales, plantas, paisajes, costumbres, tradiciones y lugares culturales se encuentren en peligro y puedan desaparecer. Entre los factores que destruyen y ponen en peligro el patrimonio se pueden mencionar Tala de bosques para construir viviendas, agricultura, ganadería y otras actividades Translado de animales y plantas a otras zonas donde no pueden adaptarse y sobrevivir Extracción de especies de animales, plantas y minerales en grandes cantidades Tráfico ilegal de especies, animales, plantas, obras de arte, elementos y alimentos arqueológicos Pérdida de transmisión de conocimientos y saberes ancestrales de generación a generación Poco incentivo a las prácticas culturales, lo que yo les dije Digamos, mi abuelito me cuenta que él hacía este arroz con leche buenísimo Y a mí no me importa, yo no voy a aprender cómo hacer, entonces mis hijos nunca van a saber Que era una tradición comer arroz con leche los domingos Falta de cuidado y de mantenimiento adecuado para la conservación de los patrimonios naturales y culturales del país Dibuja dos actividades o acciones que alteren el patrimonio natural Y dos que amenacen el patrimonio cultural en nuestra localidad Entonces dibuja dos actividades que alteren el patrimonio natural Yo creo que la polución y el cambio climático O sea, el problema climático que estamos viviendo como mundo Muchos animales se mueren por eso Y dos que amenacen el patrimonio cultural Las guerras Porque en las guerras se tiende a perder las costumbres y las tradiciones Porque estás peleando por territorio o por un pensamiento Entonces las guerras Y al igual que el desinterés y la falta de comunicación Reflexiona y describe en tu cuaderno ¿Qué pasa con las especies de animales y vegetales cuando se altera su hábitat? Pues se mueren, ¿cierto? Si a ti te mueven aquí Si tú vives aquí, la tierra es tu hábitat Y te mueven a Marte Donde no tienes agua, no tienes oxígeno, no tienes comida Te mueres, ¿verdad? Es como si traemos un pececito a vivir a las montañas No puede vivir en las montañas ¿Qué pasa cuando las costumbres y tradiciones no se transmiten de generación a generación? Pues se pierde Como les dije en el ejemplo del arroz con leche Mi abuelita hace un arroz con leche espectacular Que nos daba todos los domingos Y eso era una tradición Pero si yo, como nieta de mi abuela No quiero, no me da la gana de aprender Cómo se hace el arroz con leche Yo no podré en 20 años o más Darle a mis nietos su arroz con leche O tal vez mi abuelita no me quiere dar su receta de arroz con leche Entonces cuando ella muera No habrá persona que pueda hacer ese arroz con leche Entonces la comunicación Observa las imágenes Piensa en tres medidas de cuidado para cada una Y escríbelas en tu cuaderno Ruinas de Ingapirca, provincia de Cañar ¿Qué podemos hacer aquí para mantener cada una? No permitir la construcción Es decir, si algún día viene un señor y dice Yo quiero construir un edificio aquí No puede ser permitido Eso no se puede construir encima de estas ruinas Parque Nacional Yasuní, provincias de Pastaza y Orellana Este sí Petróleo Es una zona con mucho petróleo No explotación de petróleo No casa de animales Y no construcciones Porque las construcciones alejan a los animales Eso fue todo chicos Recuerden que Activities 5 Activity 5 Personal Pronouns La van a hacer con Rafael En un video por separado Entonces les deseo mucha suerte en este video No se olviden de verlo Porque no quiere decir que ahorita acabamos la semana 2 Sino que nos falta una actividad más para por fin poder finalizar Y esa actividad la van a realizar con el Rafa Entonces les deseo mucha suerte Y no se olviden de suscribirse al canal Y darle like al video si les gustó Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!